menos. Pero el espíritu deportivo surgió imprevistamente. Dos equipos, uno de Jóvenes K y otro de Chacareros, jugaron una tocata de rugby. Nadie entendía nada. Este siempre fue un deporte que integró mucho a la gente. Lástima que no tenemos un tercer tiempo, si no nos tomaríamos un café con leche o una cerveza, depende de la hora del día. Y bueno, nada, ojalá que todo sea para mejor y que salgamos bien parados todo el país de esta. Gracias.